Emanes, 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 si, si, si Señor RU JIMAN RU JIMAN A ver si ya se despertó por fin ese niño Que siempre duerme, duerme Alguien está roncando Alguien está roncando ¿Quién puede ser? vamos a descubrirlo a continuación miro duerme parado y porque está durmiendo estaba cansado tenía miedo timo porque el miedo pero porque tienes miedo qué pasa porque tienes miedo qué pasa estoy diciendo que me soñé algo feo con quien que te matas con quien un tío conmigo pero que el más lindo del pueblo qué dices tú no pero mira mira sabes que te voy a presentar a mi papá mira se llama papá sami hola papá te presento a cómo te llamas a él a él mira papá te presenta a él hola hola me llamo a sami lard tú eres el nuevo amigo de timo sí pero amigo genial bueno te ves muy buena pinta espero que por favor no vayas a traicionar a timo y bienvenido porque porque te gustó matarte solado y eso que me sativo es en mi casa bueno en mi humilde casa no como la de morita pero pues está muy linda quiero la de morita pero espera 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 es una pecera es una pecera mira ahí hay peces muertos que me voy a presentar en mi piscinita humilde compañía me asusté pero podía salvarme sin pegarme timo no pero pues a mí me gusta pegarte pero oye no sabe nadar cierto la casita demora de último te voy a presentar a los buenos del pueblo son los soldados ellos nos salvan de todas las cosas malas sabías digo qué pasa qué pasa con ellos soñé con ellos pero que te soñé con ellos y mou timo estamos en peligro te lo digo estamos en peligro pero como que estamos en peligro que no estamos en peligro estamos a paz y salvo ciertas soldadas aaaah siiii viste quien habló buenas tardes y yo no soy el señor con el de atrás cuál vale tú y no el de atrás ese no es pero bueno no sé cuál es no sé cuál es esto en sí soy yo hola somos los soldados mucho gusto quién es este niño y se llama ale es mi nuevo amigo cierto señor señor que qué pasa bueno eso solamente es para las nuevas misiones aún no no hay nueva misión pero quiero ser solo por favor si yo solamente doy las misiones cuando yo quiera hoy no quiero dar misiones bueno se pueden retirar ahí está bien tenemos que retirarnos no nos quieren aquí eso son los buenos y te voy a presentar a alguien pero oye eso es un secreto entre los dos no le digas a nadie lo que te voy a mostrar vale en serio no se lo digas a nadie porque es algo muy importante es algo muy fuerte no podemos pasar de acá pero no te secuestra una bruga claro pero ellos me dejaron en cautiverio o sea ellos te llevaron donde la bruja de ellos pero que me estás contando en serio timo qué pasa no 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 o sea ellos te secuestran no me lo puedo creer quiero ver con el que me secuestro le voy a hacer que es muy malo hoy no te voy a hacer que es muy malo hoy no podemos luego luego hablamos con el que te secuestro lo voy a decir no 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 le voy a decir no lo hagas no lo hagas van a venir por nosotros tengo que decirlo tengo que decirlo a ver si puedes te reto te reto que tonto te reto te reto a que puedas hablar con uno de ellos que tonto que sale ve 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 como se llaman rojimanes se llaman rojimanes rojimanes si 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 señor rojimán rojimán no no ahhhh no 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 por qué sigue viniendo va te voy que se perdió madre mía está lo cual es lo más peligroso porque son los más peligrosos del pueblo que te pasa y aquí quien es este niño de azul es mi nuevo amigo como te llamas yo me llamo el señor de la tienda mucho gusto antes de venir a mi tienda tiene que comprarme algo tienes que comprarle algo tiene dinero tengo una semilla eso no acepto en el cofre hay dinero pero no podemos sacar ese dinero en el cofre del señor de la tienda que le vas a comprar algo y luego se lo pagas y luego me pasamos y se lo pagamos quiero comprarle algo pero no tengo dinero no se preocupe usted agarren lo que quiera y luego me cancela el dinero hola pero si confía en él y confía en mí yo soy bueno hola pero si no me pagan los mato no 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 agarra algo agarra algo agarra algo que quieres que quieres llevar que quieres llevar si no me pagan los mato ahora te voy a mostrar la cosa de morita compañero pero tengo que pasar que pasa y donde las pongo para que las compré es verdad porque compranse sanabor y el tonto ay no no bueno yo si me las como yo si me a mí me da hambre pero tú lo tienes que pagar no pues lo voto déjalo que lo pague morita mira esa es la casa de morita mira vamos a entrar compañero está muy linda cierta qué es hermosa y este es mi verdad creo que es millonaria ah ese es mío siempre lo traigo y lo dejo acá uno ¡Dame! ¿Mi biberón? ¡Dame! ¡Mi! ¡Dame mi biberón! ¡Dame! ¡Dámelo! 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 ¡Ale! ¡Te atrapé! ¡Dáeme! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Ale! No te vale, cuéntate bien Bueno, dale Dime Ve al baño un momento Yo me corto bien, ve Te voy al baño, ve Entra allá, allá en el baño Ve allá ¡Lo cerré con llave! ¡Lo he cerrado con llave! ¡Le hemos peleado! ¡Suscríbete al canal!